Voy a buscarte, ya cambiaste dirección No tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te caiga esta canción Te escribí una carta y no me contestaste Con la cheta la mano, compadre, compadre Me obligaste a que te caiga esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pillaste como una chuma de alma El chilemonito, compadre El ingeniero de audio Y a esta vida no me puedo acostumbrar Vamos a hacer regresar ese pichisador ¡Sale, sale! A veces yo voy cerca de la botella No, no Especialmente cuando me ha vuelto de ti Como dice el famoso De esas dos no se miran las estrellas Las puras cortas venas Y oscurecen y nunca brillan para mí Así vuelamos, miramos, miramos ¡Vamos, miramos, 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 miramos! ¡Ay, en la meta del rincón! Le pido, por favor, que lleven la botella Quiero estar sola, ahí fue mi dolor Que le he llorado a él Saca la mano, compadre, compadre Aunque sea con nombre, con nombre, no importa Oiga, oiga Que le cuente que no sufro, que me he hecho un gran favor O adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que se me ha hecho un gran favor A llegar Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Fuerzo entre las copas Me viene a confiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella En los amores hay derrotas Yo voy a recordar Que nunca me ha llorado Se baila y bailar con la chela No importa No importa No importa Solo Solo Alfonso Morales Y su esposa Patricia Y su esposa Patricia Y Anasia Oye Oye Se viene Se viene, se viene mi compadre Sonidos, vetos Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro caminito Hasta que esas rocasas Buenas chicas Sale, sale Bésate, sale A decorarte Con los amores De un rico Que feliz se la pasaste Con tu Bainamos Vienes a que te perdonen Vienes con tu Sin prudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida Con tu No se me olvida Yo soy padre No soy rico Pero sin tu Fuerza Si pensaste A mejorarte Con tu Amores De un rico Que feliz se la pasaste Con tu Nuevo cariñito Pero luego No dejaste Porque no era De tu Tipo Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Último cariñito Último cariñito Último cariñito Yo soy Yo soy Eso Yo soy